Señor Presidente, le pido una ayuda. Mire el accidente eléctrico que tuve, cuando perdí mis dos manos, mis piernas. Le pido que me ayude. Le pido que me ayude. Converte los medicamentos, nosotros somos personas pobres. Yo no tengo casa, ni tengo nada, soy una madre soltera. Y ya usted ve cómo puedo estar. ¿Y cuándo te pasó eso? ¿Y a dónde? El 19 de junio, en la Duarte, frente a la fiscalía. ¿Estaba pintando una casa? Pintando un edificio. ¿Y entonces estaban esos cables? Esos cables estaban fuera del circuito, estaban todos desalborotados. Y un cable salió del circuito y me cayó. Y mire la condición que me dejó, la pierna, los brazos, mire donde me hizo un hoyo. ¿Y tú le pides al presidente que te ayude? Sí. ¿Y a la directora del plan social? A la directora del plan social, sí. ¿Y a Bayovanez Coto? A Bayovanez Coto. ¿Ya que ustedes tampoco tienen casa? No tengo recursos, ya yo no puedo trabajar porque tengo que estar con él. Yo en día entro y campo afuera. Y yo no tengo fuerza para arreglarlo. Díganle ahora, Lu. Y yo quiero que usted me ayude a conseguir algo para yo comprar una medicina. Y si usted me puede ayudar, déjame una televisióncita para yo embullarme. Porque yo no tengo nada. No puedo trabajar. Estoy mala de la vista. Y estoy pidiéndole al señor que me limpie los ojos. Porque yo soy pobre y no tengo que medir nada. Quiero una televisióncita para Dios embullarme. Yo me llamo Guadalupe Jiménez. Yo me llamo Guadalupe Jiménez Jiménez. ¿Dónde usted vive? Y yo vivo aquí en el barrio de La Española, a la vera de la caña. Parte de la vera de la caña ahí. Cuando esto viene botado hay que salir huyendo. Cuando viene el río botado hay que salir huyendo. Y dejar el ranchito solo, botado, para unos aiváis. Acabo con este caso. Germán, que es una persona que todos conocemos. Me dice que le preocupa las condiciones de salud de este joven. Que está aquí en la avenida Norberto Tiburcio, frente a Antillas 2. ¿Qué es lo que tú padeces? ¿Tú tienes azúcar, me dijiste, de diabetes? Diabetes. ¿Tú no tienes familia? No. ¿De dónde tú eres? De concanso. ¿Y a qué ha venido Jarabacoa? Que te ayude. ¿Tú no tienes dónde vivir? ¿Dónde tú duermes? En acá, ya no me cojan la noche. ¿Qué te pasó ahí en ese ojo? Que veo, tú no ves ese ojo. No. ¿Qué te pasó ahí? Una parálisis facial. ¿Y de qué provino eso? De la misma azúcar. ¿De la azúcar? ¿Tú no tienes ni mamá? ¿La mamá tuya es ciega, me dijiste? Sí, ciega, sí. Tenía agua en la medicina y se murió hace nada. ¿Cómo te llamas? Ajá, a todas las otras. Miren, yo me he comunicado con el doctor Luis Rosario, que es el director del hospital de Jarabacoa, Octavia Gautier de Vidal. Él le va a dar asistencia de salud porque él me dice que tiene que tiempo, que no te pone la insulina. Casi dos meses. Se sufre de azúcar y tiene que ponerse insulina. Entonces, ya yo hablé con el director. Lo vamos a llevar al hospital. Le van a hacer unos cuantos análisis de cómo está la glicemia, la azúcar. Se va a medicar y le vamos a estar dando seguimiento a este joven. A pesar de que él es de constanza, pero es un ser humano, señores. Que pasa hambre y pasa de todo. Miren, ahí ustedes venían siempre. Está aquí en esta esquina. Ahora lo que hay que tratar de es medicarlo. Así que vamos al hospital ahora para que... Yo estoy acompañado de nuestro amigo Kerman aquí. Lo vamos a llevar a hacerle los análisis y sobre todo ver cómo pueden hacer algo por este joven. Un joven que se le nota que tiene problemas de salud. No ve de un ojo porque le dio casi un infarto. Y lamentablemente tiene problemas graves de salud. Lo vamos a llevar al hospital y más adelante vamos a ver qué podemos hacer con este caso. Buenas tardes, mi nombre es Daisy García de la Cruz. Soy la madre del niño, Yosua López García. Él es mi hijo, Yosua. Está en ese estado desde el 20 de febrero. Le dio un sangrado en el cerebro por una malformación que tenía. Le quitaron esa parte de su hueso de ahí porque tenía inflamado. Mi niño ha quedado en una situación que él no sabe. Está en esa silla para descansar. Pero no es porque él no tiene estabilidad en su cuerpo. Él no sabe lo que pasa en su entorno. Mi niño no sabe nada. Mi niño no reacciona. No me reconoce. Nada. Estoy pidiendo una ayuda porque estoy en los Estados Unidos y no tengo familias aquí que me puedan apoyar. Mi familia está toda en República Dominicana. Yo soy madre soltera con dos hijos y tuve que dejar mi trabajo para dedicarme a atender a mi hijo desde el día en que le pasó esto. Necesito un lugar digno para llevarlo porque no puedo vivir con él donde haya escaleras. Necesito un apartamento adecuado donde yo pueda mover la silla de ruedas con él. Ahora con el coronavirus es difícil para encontrar una vivienda digna para mi hijo. Y yo sin trabajo. Al momento no puedo trabajar tampoco para cuidarlo. Bueno, me gustaría mucho regresar a mi país con mi familia, pero pienso que mi hijo en esa situación no puede viajar tampoco. Yo estoy rogando mucho a Dios que mi hijo se recupere, que pueda despertar, que su cerebro se cure. Porque mi hijo es un niño bueno y merece jugar como todo niño normal. Merece estar bien. Les agradezco cualquier ayuda que me puedan enviar. Así sea un peso, es bien recibido. Les agradezco infinitamente. Mi número de teléfono es 551-221-7551. Estoy en New Jersey, ahora en el hospital de Children's Specialty Hospital en New Jersey. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.